Hoy, el 21 de marzo, celebramos los derechos del Día Mundial del Síndrome de Down, pero para nosotros es todos los días, todo el año, seguir luchando por la inclusión de nuestros familiares y amigos. En lo que tiene que ver con lo educativo, aquí la normativa es bastante amigable porque ya no hay que hacer recursos de amparo ni movidas muy pesadas para que acepten a nuestros hijos en la escuela común. Así que en ese sentido estamos bastante bien si lo miramos en perspectiva con lo que pasaba hace una década. Todavía tenemos que insistir en que faltan algunas cuestiones de apoyo, los acompañantes idóneos, que son las personas que tienen que complementar las tareas no pedagógicas para ayudar a los docentes en las escuelas, en este momento es un tema sin resolver, es un tema que los recursos destinados son muy pocos, entonces hay muy poca gente interesada en cumplir esa tarea. Es una tarea de acompañamiento no pedagógica, pero lógico, requiere tiempo, tenés que estar toda la mañana acompañando a una persona con discapacidad. Entonces los acompañantes idóneos es un tema, todavía es una carencia que tenemos. Y en lo que tenemos una carencia muy muy grande es en el tema laboral, la inclusión laboral sigue siendo bajísima, tiene que ver el contexto económico general para todas las personas, y que impacta mucho más en las personas con discapacidad. En este momento nosotros estábamos pretendiendo, aprovechando que se venía el censo 2022, que se incluyeran las preguntas sobre la discapacidad, y específicamente síndrome de Down, veíamos si estuvieron haciendo gestiones con la Agencia Nacional de Discapacidad desde hace ya mucho tiempo, también ante el INDEC, y lamentablemente no tuvimos ningún tipo de respuesta. Este año en el censo, ustedes van a ver las preguntas, hablan de limitaciones y dificultades, pero que es un concepto que retrocede en el tiempo. Nosotros en discapacidad, el modelo médico lo entendía, la persona con discapacidad como alguien que hay que rehabilitar y que hay que arreglar, y sabemos que los avances que hemos tenido, mudando al modelo social, sabemos que la persona con discapacidad es sujeto de derecho y nosotros lo vemos desde otra mirada, y la sociedad en general está cambiando esta mirada. Lamentablemente nuestras autoridades siguen viendo esto como un problema médico, con clasificaciones de funcionamiento, como si fuese algo que hay que reparar. Entonces, la palabra discapacidad está ausente en el cuestionario del censo. Queda mucho camino por hacer. En general, en este momento tenemos, por momentos, ahí escuchamos alguna declaración de algún funcionario mencionando la discapacidad y nos ponemos contentos, pero en la práctica, la normativa y las disposiciones están todavía muy, muy lejos de lo que pretendemos debería ser. ¿Qué incidencia tiene el síndrome en la población? No sé si tendrá a lo mejor los datos nacionales y locales. Se estima que aproximadamente entre una de cada 600 nacimientos es una persona con síndrome de Down. Tal vez ahora este número esté variando porque a raíz de la instrumentación de la interrupción voluntaria del embarazo, que una mamá se entere que su hijo tiene síndrome de Down, la autoriza legalmente para acceder al aborto. Lo toman como una cuestión de salud mental de la madre. Nosotros estamos trabajando fuertemente para mostrar que una persona con síndrome de Down no es ninguna desgracia, no es ninguna enfermedad, no acarrea problemas mentales en quienes lo rodeamos. Pero bueno, es una realidad con la que conocemos, así que se estima que tal vez ahora sea un poco más espacial, tal vez cada 700 nacimientos haya un síndrome de Down. ¡Gracias! ¡Gracias!